¿Se la buscaron? La declaración del presidente Vizcarra, planteando la cuestión de confianza a efectos de la aprobación de la reforma política que ha planteado al Congreso, es evidentemente una declaratoria de guerra a un Congreso que, repito, se la buscó. Lo de ayer, el blindaje de Pedro Chávarri, ha sido algo realmente inaceptable y grotesco. Y, por supuesto, tenía que generarse una reacción. Lo que tenemos que hacer en esta oportunidad es diferenciar la paja del trigo. El caso Chávarri es inaceptable que haya sido blindado por el Congreso. Esa es la primera conclusión a la que podemos llegar el día de hoy. Y en la cual creo que todos los peruanos, o la mayor parte, estamos de acuerdo. Pero, en cuanto a la reforma política, hay también temas que son inaceptables. Comencemos por el primero de ellos. Vizcarra plantea como solución para que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad parlamentaria, que la potestad de levantar esa inmunidad recaiga en la Corte Suprema y no permanezca en manos del Congreso. Esto también es inaceptable. La Corte Suprema del Perú está poblada de políticos, de personas que tienen opinión que va más allá de la parte jurídica y sabemos perfectamente bien que el Poder Judicial está poblado de corruptos. Entonces, que no venga Vizcarra ahora a proclamar una suerte de impunidad del Poder Judicial para poder manejarlo políticamente. Se tiene que buscar otra fórmula, pero esa no es la manera de evitar lo que él ha señalado. Que esa inmunidad, como está ocurriendo en realidad, se convierta en impunidad. Yo ya he planteado que la fórmula puede consistir en que se establezca a través de una reforma constitucional que el Congreso en forma automática debe levantar la inmunidad en determinados casos de flagrancia o de la comisión de élitos debidamente probados. Pero no entrar en debates incongruentes como el que hemos escuchado el día de ayer, en el cual un congresista, por último, levantó el brazo al final porque había un empate y probablemente el presidente del Congreso iba a votar a favor de que Chávez fuera, como debe ocurrir, expelido de la Fiscalía de la Nación. El otro tema es un poco más complicado, pero creo que es necesario explicarlo. Se ha planteado a través de esa reforma que la inscripción de los partidos políticos se reduzca de la necesidad de conseguir 800.000 firmas y se vaya a 12.000 o 13.000 asiliados. Yo estoy de acuerdo con esa medida. Siempre he dicho que es antidemocrático que se ponga un número de firmas que es casi inalcanzable porque al final de cuentas son los propios ciudadanos los que decidirán el futuro de los partidos políticos en las ánforas y no se trata de digitar desde arriba quiénes pueden o quiénes no pueden participar. En Chile, por ejemplo, un partido político o un candidato individual a la presidencia de la República se inscribe con 30.000 firmas ante notario público. No salen a la calle a regalar Coca-Cola, pulpines, galletas o Coca-Cola o lo que fuere para conseguir las firmas. Van ante el notario y firman y se comprometen. Muy bien, me parece acertada esa reforma en lo que se refiere a lo que acabo de indicar. Pero absolutamente fuera de contexto cuando plantea que para designar a través de la correspondiente elección interna que debe también efectuarse a los candidatos al Congreso y a la presidencia, los partidos convocarán a una elección interna el mismo día todos los partidos políticos con la participación abierta de todos los ciudadanos y los partidos que no tengan la participación en esa elección interna de más o menos de 270.000 ciudadanos pierden la inscripción. Eso es absolutamente antidemocrático y lo saben perfectamente quienes han pergueñado antidemocráticamente esa propuesta de reforma. Porque en el Perú no hay la práctica de la elección interna. Gracias a que, como yo lo he señalado, los partidos políticos se han convertido en maquinarias electorales al servicio de determinadas cúpulas y determinados intereses y determinados candidatos permanentes a la presidencia de la República. Pero plantear esto, lo que acabo de señalar, significa la disolución de los partidos políticos y de repente, pues, la creación de un partido único en vista de que ya no hay partidos políticos que sirva a los intereses de Vizcarra y de su grupo. Eso es inaceptable. Los otros temas, por supuesto que son aceptables. ¿Quién va a estar en contra de que se impida el uso de dinero sucio en las campañas políticas? O que haya una buena participación de la mujer, así como otros temas que se han tocado en estas reformas. Esas dos reformas son inaceptables, como lo es también la propuesta que hizo esa Comisión para que se elimine de la Constitución el artículo que señala como causal de vacancia la incapacidad moral. Sin ese artículo no hubiera salido PPK como correspondía que saliera de la presidencia del Perú. Eso también es inaceptable. Entonces, separando la paja del trío, lo que aquí necesitamos es que haya un buen debate de estas reformas, que se aprueben en lo que es positivo por el país y no se aprueben en lo que es negativo, que se busque fórmulas conciliatorias de salida mientras haya Congreso o que, como ha señalado Vizcarra, proceda con la cuestión de confianza y lo cierre. Y nosotros, los demócratas, seguiremos dando la batalla contra las imposiciones de Vizcarra y la corrupción que existe hoy día en el Congreso de la República. Vizcarra